Familia, pues regresamos y regresamos para reír, porque Diego Parra se vuelve a sentar en el sofá de Bravísimo Parra, traernos humor. Déjame ver tu pirinola, que eso sí debe ser bien chistoso. ¿Qué? ¡Claro que sí! ¿Cómo? Véanla, acá está la pirinola de Diego Parra. Vamos a ver qué nos dice el número y tú improvisas con las palabras que te salgan. ¿Listo? Al azar. Vamos entonces a hacerlo. Ay, Dios mío, ay, ya le dije. Y corta, que caiga. Tres, número tres. Y dice, eh, exnovia celosa. Uy, eso sí es muy chistoso, eso sí es fácil. Eh, pues digamos que ese es un tema que yo ya... Es una redundancia, ¿no? Ya superé. Yo solía tener una novia, pero pues ella me dejó, pero yo no tengo ningún rencor con esa hija de madre. ¿Qué es una hija de madre? Sí, es, es, es. Era celosa, era... Ah, era celosa de novia, de exnovia, entonces recontra celosa. No, peor, pues... Ay, no, tranquilo. Y me decía, es que yo no quiero que me la hagas, yo no voy a esperar a que me la hagas y... Y no espero a que se la hiciera, me la hizo ella primero. ¿Qué? No, está muy triste esta historia, de la novia celosa. ¿Era muy celosa? Sí, era, era muy celosa. Pero con otros, no con Tego. Sí. Entonces digamos que... Me quería tanto que para no gastarme usaba otro. Digamos que tenía un auxiliar de servicios conyugales. La mejilla, te quería nuevecito. Sí, sí, me quería conservar intacto, entonces... Muy bien. ¡Qué gira, la pirinola del humor! Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Ah, espérate en eso, vea. Número dos. Número dos. Número dos. Ahí está. Ay, del amor platónico. Un amor platónico. No, pero ¿por qué es uno así? ¿Por qué sí? Pero eso es más, más amable. Porque la pirinola del humor es así, caprichosa. No, y uno cuando está así... ¿Cuál es su amor platónico? Todo es... Pues... Últimamente. Yo creo que sigue siendo ella. ¿Sí? Uno porque sufre por amor, qué cosa tan tonta, ¿no? No, porque más sufre uno, no mentiré, así por plata. El amor es como una enfermedad mortal que se transmite sexualmente. Es una cosa que amarra. Dicen que jala más. Sí, yo sé. En fin. Yo sé. Que cable buque. Es muy duro, es muy duro. Es muy duro. Rueda la pirinola del humor en este momento. Ay, mire, es caprichosa. Número seis. Seis. Amante. O tu amante, o tu amiga. Pero ¿por qué? No sabemos quién. Con esos problemas amorosos. No, no, no. Y uno se siente como tan ridículo, ¿no? Cuando estamos hablando de eso, de que lo dejaron. Uno está mal, pero el resto de la gente dice, ¡ah, lo dejaron! Claro, el drama tuyo es la comedia para los demás. Sí, sí, sí. ¿Has tenido amantes? Amantes, sí, claro, cuando joven. O sea, hace una semana. Menores o mayores. De 15 minutos. Pero ahí me llamó la atención el tema del reggaetón, porque Diego insiste en que hacer un reggaetón es algo muy fácil. ¿Lo vamos a comprobar? Sí, sí. Pues sí, debe ser más fácil que tener amantes. Que el público ponga un tema, cualquier tema, el que quieran, y nosotros hacemos un reggaetón aquí con Diego. ¿De qué quiere que haga un reggaetón? ¿De qué? Aquí me dicen uno, aquí me dijeron uno. ¿Cuál, cuál? Familia. Familia. Un reggaetón con la familia. Vamos. Ah, ah, yeah. ¿Qué es lo fácil que hacen un reggaetón? Con actitud. Mamá. Mamá. Esto es lo que... Y dice. El amor. Ah, yeah. Y, tú, y. Porque la familia es lo más importante. Que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo. Pero hay un detalle que se te olvidó, si mi corazón puede ser noble, también puede ser de palo. Dolor, ya me estás volviendo a dar, mamacita, pero bueno. Viviré sin ti, yo eso te lo apuesto aunque me dé con las paredes, porque aquella tarde en que te vi pasar con otro por ahí, quise hasta odiar a las mujeres, aprenderé a no tener que depender de tus placeres, a masticar bien mis fracasos de quereres, a no esperar que vengas y me des tu mano. Bueno, y seguimos felices, disfrutando de este sábado, transmitiendo aquí desde el Centro Comercial Gran Plaza Soache. Me está acompañando Beatriz, ella es la gerente de Surtitodo, bienvenida y queremos que todas las personas que están allí en casa se vengan corriendo. ¿Qué encuentran en Surtitodo? Pues de todo, ¿cierto? Claro que sí, Luciana, le estamos dando una gran invitación a que vengan a Surtitodo, donde van a encontrar de todo. Moda increíble, precios increíbles para toda la familia, desde el más pequeñito hasta el más grande. Me gusta, Beatriz, tú dijiste precios increíbles y eso a la gente le suena maravilloso. Así que hablemos de promociones solo por hoy, si vienen ya mismo. Hoy sábado tenemos el 30% de descuento en prendas seleccionadas en nuestra tienda, adicional una gran atención de nuestros asesores para lo que ustedes necesiten. Maravilloso, 30% de descuento en prendas seleccionadas, invitación para todas las personas que están allí conectadas con Bravísimo en directo a esta hora de la mañana. Claro, una gran invitación a que nos visiten el Centro Comercial Gran Plaza, Local 202, Surtitodo. Ya lo saben, todos cordialmente invitados, aquí los estamos esperando, Centro Comercial Gran Plaza Soache. Hola, los saludo desde Continautos y queremos contarle a todos nuestros televidentes que Continautos tiene una excelente promoción para aquellas personas que están buscando un vehículo usado de cualquier marca. Por eso está con nosotros Lina Rodríguez, asesora comercial, bienvenida. Gracias Luisa, así es, Continautos tiene los usados con sentido, ya que cumplen con los mejores estándares de calidad, las mejores condiciones económicas y tenemos la mayor variedad. Ya lo escucharon, los mejores usados pero además con múltiples beneficios, ¿cuáles son? Así es Luisa, tenemos Tracker, Captiva, Sonic y Traver seleccionados con altos estándares de calidad. Cada uno cuenta con un promedio inferior a los 15 mil kilómetros por año, garantía de un año o 20 mil kilómetros y lo más importante, se lo financiamos y recibimos su usado en parte de pago. Muy bien, ahí está la invitación para todos los televidentes que desde hace rato están buscando un vehículo usado para que lo hagan en Continautos y tengan múltiples beneficios. La sede son Avenida Carrera 68 con 20 y Calle 128 con Autopista Norte. Aplican condiciones y restricciones, los esperamos. Aquí no ha pasado nada, se me fue a microondas dos segunditos, pero seguimos aquí improvisando. Y otro tema, ¿qué otro tema propone? ¿Qué me dijeron otro? Me dijeron un sexo. ¿Sexo? No, pero es el interativo. No, 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 toca el reggaetón ni sexo. ¿Algo más familiar? ¿Otra vez familiar? ¿Alguien que proponga un tema para hacer un reggaetón aquí rápido? Amistad, le están diciendo acá. ¿Amistad? ¿Cuál? Los hijos, dice ella. Los hijos. Los hijos. Vamos, 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 Diego. Ajá. Arranca. Bueno, vamos a cantar. Volumen. Hoy quiero cantar para todos los hijos, para que vean que tienen... Prefijos. Y subimos. Y no es que podemos rimar porque esta mañana vamos a improvisar. Eso. Quiero que te metas en la onda, óyeme. Mira. Ah, 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 ah. Pero decentemente, porque hay que darle buen ejemplo a los hijos. Autotune. Los hijos. Ay. Si yo los acobijo. Ah. A mis hijos. Ahí. ¿Y ese reggaetón? Un hijo. Ay, Marce, dame un hijo. ¿Qué? Que yo quiero un hijo. Ay, güey. Para bailar, para gozar. Un reggaetón vamos a vacilar. Los hijos son buenos, los hijos son bonitos. Pero cuando ellos están chiquitos, porque cuando crecen, te miran a los dos enojados y te dicen, viejo, viejo, ¿qué le pasa, viejo? Está cansado. Está cansado, ya no juegas conmigo, ya no vamos al parque. ¿Qué te pasa, papá? Y yo le digo, hijo, recuerda siempre que soy tu autoridad. ¡Eso! ¡Eso! No resulta, por favor. Nací nuevo. No resulta reggaetonero, pero... ¡10 millones obligados! Muy duro, muy duro. Pero de reggaetón nos vamos para la música popular, porque hoy seguimos más populares que nunca. Sí, pero vamos a pedir a Dieguito Parra, que estuvo toda la mañana con nosotros. ¡Un bravísimo gigante para Diego Parra! ¡Ay, tenemos regalitos para él! ¡Qué redes sociales, Diego, para seguirte, estar al tanto de ti! Estoy como Diego Parra, comediante en Facebook, en Instagram. Como digo, Fernando Parra Ramírez en Datacrédito. O sea, ese es un hombre real. Y tengo un canal en YouTube que se llama Toma lo tuyo TV, ahí pueden ver todos los programas, pues, donde está Venzados Felices. Este muchacho es creativo, inventa cosas, es compositor, es músico. Un bono de Jeff, para que lo remidas. El vasito de Bravísimo. Y tu bolsita ecológica. Y sobre todo, Bravísimo Gigante para Diego Parra.